Música Vuelve la Fiat Toro a la pantalla de TN Autos y lo hace con esta versión especial, o mejor dicho una edición limitada denominada Black Sack Black porque obviamente alude a lo negro y no es casualidad ya que toda es negra y desaparecen los cromados sustituidos por piezas con color gris oscuro algunas negras también y vemos a la vez negro y voy a decir negro 20 veces están oscurecidas también las llantas, el logo de Fiat así que todo es píntalo de negro como dirían los Rolling Stones Música que también se replica en el interior, no solo en la plancha, en los apliques de la consola en las puertas sino también en todo lo que es el tapizado del techo y de los parantes que obviamente de que color es negro básicamente es un ejercicio de estilo que no hace a la funcionalidad no tiene diferencias mecánicas ni tampoco de equipamiento si la comparamos con la Pack Premium porque sobre la base de esa versión está hecha esta Black Sack hasta acá hablamos de lo que es la configuración del producto pero vamos a tomar a esta Black Sack como la reaparición en sociedad de la Fiat Tor una camioneta que a mí puntualmente me gusta mucho por diseño, por confort porque es un paquete compacto de 4,91 metros con una caja versátil que carga una tonelada y tiene un volumen de 820 litros o sea, cotas más que suficientes para quien no necesita por ahí una pick-up mediana al estilo de la Amarok, de la Hilux y tantas ultras y esto combinado además con un motor 2.0 turbodiesel potentísimo de 170 caballos que le otorga unas prestaciones excepcionales y dos tipos de tracción simple delantera o como en este caso como es una de las Toros más equipadas con tracción integral el detalle es que ahora no viene más la versión manual todas las Toros son automáticas con esta eficiente caja de 9 marchas y acá me meto en el tema la Toro tuvo un declive en las ventas tuvo un desprestigio por el tema del DPF que como ya explicamos, no sé si te acordás es el filtro de partículas del sistema de escape es básicamente la trampa de partículas sólidas muy contaminantes bueno, que quedan atrapadas ahí y después el sistema se encarga de quemarlas en este receptáculo, en este filtro de partículas el tema es que este sistema de DPF en algunas unidades tuvo problemas tuvo problemas porque Fiat en su momento no le explicó a los usuarios por ahí cómo usar el vehículo cómo funciona este sistema y además quizá no estaba en un punto de desarrollo adecuado por eso la marca ante este problema que escaló también en los medios decidió hacer un recall llamar a las unidades para hacerle actualizaciones de software bueno, hoy finalmente después de ese llamado a revisión de las unidades el problema estaría solucionado y de hecho nosotros hemos hecho una pequeña encuesta entre usuarios de la Toro desde TN Autos y la mayoría no tienen mayores inconvenientes y me extiendo un poco con este tema del DPF del filtro porque hoy todos los diésel modernos nuevos que se venden en Argentina tienen que cumplir con la norma Euro 5 una norma antipolución que limita los límites de contaminación de estas mecánicas y para cumplirlas sí o sí tienen que tener DPF o filtro de partículas así que que sirvan estos recaudos de uso para todos estos modelos seguimos con la Toro, vení A nivel de prestaciones bueno, son excelentes las aceleraciones en modo automático arranca en segunda conseguimos este tiempo con la caja en el modo manual arrancando en primera un poco mejor la salida la aceleración de 0 a 100 km por hora muy buenos los consumos porque en la ruta la caja con relaciones largas hace descansar realmente al motor y en la ciudad no es mucho lo que gasta así que muy buenas prestaciones y a nivel de comportamiento es excelente muy buen apoyo en todo tipo de curvas tiene buen confort de marcha en la ciudad y fuera del pavimento no defrauda quizá es un poco invasiva la electrónica porque al más mínimo patinamiento alguna pérdida de trayectoria el control de tracción y de estabilidad empieza a intervenir nos quita potencia y eso a veces nos puede complicar el equipamiento es el mismo de la antigua pack premium que ahora es Volcano a secas la versión full y lo que sí veo es que tiene un nuevo sistema multimedia que copia la forma del hueco de la consola o sea que viene de origen no es aftermarket pero en realidad es como medio un sistema como medio chino sobre todo por la calidad de los plásticos las gráficas todo parece un aftermarket pero con un cuadrito un marquito que se adapta a la forma de esta consola tiene cámara de marcha atrás pero no se lo ve de una gran calidad ¿qué podés decirle de seguridad Mati? muy bien realmente buen resultado en pruebas de choque de la carrocería 7 airbags incluyendo el de rodillas del conductor control de estabilidad frenos con ABS discos delanteros solamente con distancias aceptables así que el nivel de seguridad sin ningún tipo de crítica Mati ¿qué pasa que vas tan despacio? estoy tratando de ver si el motor está regenerando el sistema está regenerando que básicamente se escucha porque el motor se acelera un poco es un sonido algo más grave porque cuando se detecta el filtro tapado el sistema inyecta más gasoil va combustible hacia el sistema de escape hasta donde está el filtro eso hace que ahí se combustione se genere un calor extra y se queme todo lo que es el carbón y esto ocurre cada 3, 4, 6 horas de uso dependiendo cómo estamos utilizando el vehículo y lo ideal es que no interrumpamos este proceso que puede durar 10, 15 minutos cuando el sistema detecta que ya está en un límite complicado ahí sí nos tira el aviso regeneración en curso no apague el motor a eso le tenemos que prestar atención en estos motores 10 el modernos con DPF o puede pasar que nunca nos muestra ese aviso porque manejamos por ahí más rápido en autopista en ruta donde el motor está en marcha mucho tiempo más revoluciones genera más calor entonces las regeneraciones se terminan con éxito el problema es cuando hacemos tramos muy cortos reiterativamente en la ciudad donde bueno no le damos tiempo que el sistema caliente y termine las regeneraciones suena complicado pero es bastante fácil lo que menos me gusta de la Toro hablando de la gama es que ya no tengo una caja manual debería haber una opción manual otra cosa bueno la quinta plaza no es una camioneta para cinco la visibilidad posterior que es bastante limitada y hablando de limitado el diámetro de giro fíjate yo ya te había dicho cuando había probado la clave a mí no me dan pelota Marco ¿no? sigo odiando bastante el tamaño de la rueda de auxilio que es temporal y por último señores el precio mirá lo que cuesta esta Toro Blacksack que es la más cara de la gama basada en la Toro Volcano que yo dije Pack Premium bueno el Pack Premium no va más ahora la Volcano ya tiene todo lo que tenía el Pack Premium o sea que viene muy equipada y esta Blacksack cuesta un poco más la Volcano cuesta esto e insisto la Blacksack cuesta esto sin dudas es un producto caro aunque hoy por hoy todo es caro en la Argentina no existe más Pache alguna vez hubo autos baratos lo que más me gusta de la Toro es su diseño moderno el equipamiento de confort en estas versiones full el equipamiento de seguridad el desempeño y las prestaciones de esta mecánica 2.0 turbodiesel que es excepcional el sistema de transmisión compuesto por esta caja automática de 9 marchas y en lo que tiene que ver a su carácter también utilitario bueno que cargue mil kilos la caja no tiene problemas con el peso yo la he cargado mil veces y bueno el sistema de puerta que es raro para una pica pero a la larga a veces termina siendo práctico conclusión como producto a mi la Toro me cierra por todos lados no le doy tanta relevancia a esta versión Blacksack porque es simplemente un ejercicio de imagen que a algunos les puede gustar y a algunos no el producto para mi no tiene dudas pero bueno tuvo este antecedente del filtro de partículas que aparentemente según Fiat no es una opinión mía está solucionado y la gran mayoría de los usuarios a los que hemos consultado bueno no han tenido mayores problemas pero es un tema a tener en cuenta si la compras lee bien el manual alimentala bien y esto mismo vale no solo para la Toro sino para cualquier diesel moderno que hoy se venda en la Argentina y no no tienen que comparar y ellos